Palabras del Corazón Dime lo que haré para conquistarte Sabes que estoy loco por besarte Ya dime que si mi amor es sincero Créeme que yo no ando con huevos No tengo fortuna, eso no lo es todo Yo te cuidaré más que un tesoro Voy a amarte con ternura y pasión Mami no te miento te hablo de corazón Tú me gustas y no puedo evitarlo Solo en ti me la paso pensando me pones mal Cuando me mira yo quiero ser el amor de tu vida Tú me gustas y no puedo evitarlo Solo en ti me la paso pensando me pones mal Cuando me mira yo quiero ser el amor de tu vida Sé que no tengo mucho para dar Pero amor bueno no te va a faltar Que las palabras de la nieve y viento Pero como te explico lo que yo siento Mami no te pido que te cases conmigo Tampoco puedo ser solamente tu amigo Déjame abrazarte y olvides tu amor Que con el tiempo me darás tu amor Yo solo pienso en ti 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 Tú me gustas y no puedo evitarlo Yo soy y me la paso pensando me pones mal Cuando tú me miras yo quiero ser el amor de tu vida Tú me gustas y no puedo evitarlo, solo en ti me la paso pensando, me pones mal Cuando me miras yo quiero ser el amor de tu vida Te veo y me quedo bobo y notizado, raro porque nunca me había pasado Serán tus ojos que a mí me matan, tu risa o tu boca que me encantan Te veo y me quedo bobo y notizado, raro porque nunca me había pasado Serán tus ojos que a mí me matan, tu risa o tu boca que me encantan Yo solo pienso en ti Yo solo pienso en ti Yo solo pienso en ti